Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el asturiano bicampeón Fernando Alonso, porque como sabemos, Fernando Alonso finalmente prolonga su relación con el equipo inglés McLaren y, bueno, el acuerdo finalmente llegó, el acuerdo entre las dos partes, Alonso y el equipo McLaren, y, bueno, como sabemos, el próximo año McLaren va a cambiar los motores Honda por los Renault y, por lo tanto, la dupla de McLaren seguirá siendo Alonso y Van Dorn y, bueno, espero que McLaren con los motores Renault tenga mejor rendimiento que los que tenía en los últimos años con los Honda y, bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.